¿Qué expectativas hay para este 2024? Para el común de la sociedad hay muchas incertidumbres, algunos tienen miradas más favorables, otros un poco miradas más críticas. Para la firma, ¿cómo está este 2024? Y mira, en principio nosotros tuvimos un cambio muy agradable que fue que podemos volver a importar los equipos que necesitamos para producir. Nosotros el año pasado tuvimos muchos problemas con las importaciones y ya eso es un paso muy grande. Un problema menos. Es un problema menos y un gran problema menos. Para darte una idea, los proyectos que nosotros terminábamos en seis meses se pasaron a un año y medio, lo que hace que se desordene no solamente la producción, sino también el flujo de fondos de tu empresa. Y bueno, eso ya es un alivio muy grande. Y bueno, trabajo yo creo que si nosotros hace 24 años estamos y tuvimos trabajo en 24 años, creo que va a seguir ardiendo. O sea, es cuestión de buscarlo y de ser competitivos y bueno, todo lo que conlleva, digamos, poder tomar un trabajo. Casi el 100% de la producción de ustedes queda en el mercado nacional, ¿no? Nosotros hoy estamos atacando al mercado nacional fuertemente. Solamente exportamos servicios de programación. No hay otro tipo de cosas que se exporten. En ese mercado interno estamos bastante bien ubicados, bien posicionados en las empresas. Y hoy con ese mercado interno nosotros venimos cubriendo los objetivos de venta de allá hace 5 o 6 años. ¿Qué indica esto? No es que no querramos exportar, es que nos tienen asfixiados, digamos, desde el mercado interno. Por suerte. Por suerte. Pero bueno, la idea... Por suerte y mérito. Sí, sí, un poco desmergado. Y bueno, la idea es... Siempre se abre, estamos cotizando al exterior, pero no tenemos una apertura de mercado o un programa de mercado de comercio exterior que lo vamos a empezar a desarrollar ahora inclusive porque también hay una apertura un poquito más de la economía, ¿no? Hacia todo el mundo. Bien, es decir, que la mirada es ciertamente optimista en estos primeros tiempos. Es lo que hay. Es lo que hay, sí, es lo que hay. No, no, sí, yo creo que... Bueno, lo de importar, digo, les ha traído un alivio, eso es bueno. Lo de importar trajo un alivio grandísimo. Uno ya estaba condicionado a qué cotizar de acuerdo a lo que podías importar y lo que no podías importar. Entonces, eso ya trajo un alivio importante y yo creo que si hay un poquito de apertura de mercado al mundo nos va a beneficiar a todos, ¿no? No, no, no...